Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suesta cabrón, se suesta cabrón Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Se suesta cabrón, se suesta cabrón Pero sabe que no, que no tiene mi flow Me pongo del show, mami, a mi nota Vete de campeón, caballo ganador Ya no sé lo que la derrota Los carros son caros, la monía violeta Un flow bacano de otro planeta Corro en el beat, pero no soy atleta Un HP con todas las letras En la calle dicen que yo soy la fuerza En calle a presión, imposible que tuerza Me sale solo duco, no se esfuerza Tan tirado pa' atrás que parece reversa Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da, da, da Degollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Me la voy a llevar la toa Con VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega a bombón Uva, uva a bombón La dominicana La dominicana La dominicana La dominicana La dominicana Don't tell me I need to know Where do you wanna go Cause if you're down I'll take it slow Make you lose control I need a one dance, got a Hennessy in my hand One more time before I go, higher powers taking a hold on me I need a one dance, got a Hennessy in my hand One more time before I go, higher powers taking a hold on me